vamos a usar por acá esta textura también puede ser de madera acá vamos a ver esta de repente vamos a borrar bien listo entonces ahí lo voy a guardar y lo vamos a importar ya lo importamos ustedes también busquen su textura ahora este voy a dibujar un rectángulo del tamaño de la de la página o la hoja cada una página también y vamos a antes de dibujar el rectángulo mejor voy a colocar la imagen entonces colocamos acá porque voy a aplicar una máscara de recorte y ahí está voy a aumentar el tamaño hasta lo que me pueda dar y luego voy a dibujar ahora sí el rectángulo del tamaño de la página ahí está y voy a seleccionar los dos y voy a crear la máscara de recorte el método abreviado para la máscara de recorte se recuerdan o no a ver el método abreviado para la máscara de recorte se recuerda o no se recuerda bueno yo lo sé de esta forma no sé a ver se pone se pone un rectángulo un cuadrado en la parte donde se desea la imagen solamente luego se aplaza bueno se presiona selección se sombrea los dos objetos y se le presiona clic derecho para crear máscara de recorte creo que era acá no se selecciona y se hace clic derecho crear máscara de recorte pero también podemos presionar control 7 control 7 y listo ahora lo que vamos a hacer es aquí y aquí una vez que ya esta imagen ya está dentro del rectángulo miren ahí está dentro del rectángulo está no sé lo que vamos a hacer ahora es este aquí en este botoncito que está acá en las propiedades voy a hacerle cría el segundo botón para poder modificar el tamaño de esta imagen de tal manera que tenga así esta forma y ya está hago clic en el segundo y ya tengo esta este recorte miren la máscara de recorte sirve para recortar de alguna manera las imágenes la vez pasada también les demostré que con la máscara de recorte podemos quitarle el fondo a una imagen no tendríamos que dibujar no se pone mucho en práctica en usted pero de aquí tal vez hago otro ejemplo nuevamente ya ya que sabemos dibujar con pluma pero en sí ese trabajo lo hace photoshop pero acá se utiliza la máscara de recorte para también poder quitar fondos a una imagen bien este fondo ya quedó voy a bloquearlo ya entonces presionamos a ver cuál es la combinación de teclas para bloquear vamos evaluando control 2 control 2 exacto control 2 muy bien ya control 2 ya lo bloqueamos la otra forma es ir a capas y acá en capas abrir y acá está ¿no? este es el rectángulo miren ya tiene el candadito acá también se puede desbloquear ahí está y acá también se puede bloquear ahí bien listo bien jóvenes ahora una vez que hemos bloqueado voy a bajar mi zoom y voy a dibujar un elixir lo podemos hacer con un elixir o lo podemos dibujar en este caso voy a usar un elixir ahí así ¿verdad? bajen su zoom dibujen un elixir más o menos denle color si es que para poderlo acomodar ahí está entonces voy a acomodarlo ahí más o menos ahí ahí tal vez un poquito más arriba ahí o más abajo ya depende de ustedes también bien ¿cómo hago yo para recortar este elixir? yo quiero que quede recortadito a la forma de este ¿no? de la página no quiero todo el elixir así porque eso no sale en la impresión ¿cómo hago para recortar esto? ¿qué herramienta debo o puedo utilizar? ¿qué dice? si yo quisiera recortar a la esta elixir y recortarlo y darle esta forma de la la del marco de la página ¿qué herramienta debo utilizar? la opción que es este para cortar ¿cómo se llama esa herramienta? a ver la herramienta busca trazos no se olviden que es lo que hicimos en la clase pasada entonces yo agarro para eso necesito dibujar otro dibujo aquí así por ejemplo ahí puedes darle otro color si deseas ¿no? entonces lo encajas ahí aquí esto lo encajas ahí seleccionas en el caso de Illustrator apenas choca ahí por ejemplo ya lo va a seleccionar aparte como está bloqueado el fondo no lo va a seleccionar seleccionas y acá está busca trazos o en todo caso hables el panel que se encuentra en ventana acá está o acá en ventana busca trazos ahí está bien y acá está menos frente y ya está recortado bien ahí está ¿ven? igualito acá dibujo otro rectángulo ahí no es necesario que le cambies el color pero si deseas lo cambias para que veas bien ahí puedes ver bien seleccionas menos frente y ya está ¿no? y faltaría este pedazo de acá otro rectángulo seleccionamos menos frente y listo jóvenes ya tengo este dibujo ¿no? y aquí voy a colocar una imagen ¿no? voy a buscar una imagen les doy unos segunditos para que hagan esto también profesor disculpe ¿usted puede repetir cómo hacía para que salga la opción busca trazos por favor? menú ¿cómo sale este panel? ¿o cómo se aplica? ¿cómo sale este panel? sí por favor ventana busca trazos menú ventana busca trazos esa es la herramienta que podemos este activar pero esto sale acá también cuando tú seleccionas dos objetos por ejemplo mire voy a dibujar acá un rectángulo y voy a dibujar un elixir ahí está ¿no? uno cuando selecciona más de un objeto así automáticamente acá aparece ¿no? en la barra de propiedades o si deseas trabajar con más herramientas porque acá hay más ya te vas a ventana busca trazos ¿ya? y ahí puedes recortar unificar recortar es menos frente intersectar y este que se llama sí incluir ¿ya? bien listo gracias vamos ahora ¿sí? habría un problema si lo reinicio lo que pasa es que estoy aportando el documento ¿reinicias? sí sí por favor ¿reiniciar cuál? no te entiendo ¿tu PC vas a reiniciar o? el proceso porque ah ya 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 ¿cómo hago este dibujo? sí por favor ya listo entonces miren lo que tienes que hacer es dibujar baja tu zoom bastante para que tengas espacio acá ¿no? y dibujas un elixir ahí más o menos calculas la medida que necesites ahí y luego ya tienes que recortar y la única herramienta que te ayuda a recortar para darle la cierta forma en este caso esta forma inclusive podríamos hacer una intersección acá pero voy a recortarlo ¿da? vamos acá necesitamos otro rectángulo y tienes que dibujar la parte que quieres recortar por ejemplo aquí queremos recortar ¿ya? entonces para que recorte toda esta parte hay que darle más alto ahí ¿ya? seleccionas ahí apenas choca miren ahí nada más ya está seleccionado los dos busca trazos menos frente menos frente es recortar menos frente es recortar ¿da? hacemos clic ahí y listo ¿bien? luego seleccionamos aquí nuevamente dibujamos seleccionamos menos frente y ahí está seleccionamos seleccionamos menos menos recortamos y listo ¿bien? entonces ahí tengo el dibujo ahora vamos a buscar una imagen en internet ¿ya? busquemos una imagen voy a buscar una ensalada una ensalada ensalada de palta a ver con palta a ver una bonita imagen hay que buscar por acá a ver ustedes busquen la imagen que vean conveniente ¿ya? acá acá se ve buena también a ver a ver a ver o vamos a voy a buscar ensaladas también ¿no? ensaladas acá hay una bonita esta acá puede ser le hago clic y lo descargo ¿ya? guardar imagen y lo descargamos fíjense donde lo guardan y acá en Illustrator lo vamos a colocar archivo colocar y buscamos la imagen y listo lo voy a dibujar más o menos el tamaño ahí y listo y vamos a aplicar nuevamente una máscara de recorte ¿ya? nuevamente una máscara de recorte ahora si yo hago esto selecciono los dos objetos y presiono control control 7 ¿por qué me sale este error? a ver recuerden que hoy día estoy evaluando un poco para ver cómo vamos ¿no? si vamos aprendiendo podemos solucionar ¿por qué me sale el error? ¿por el formato de la imagen? ¿por el tipo de imagen? ajá a ver vamos a ver alguien más quisiera dar una observación ¿por qué me salió error acá? si estoy haciendo supuestamente los pasos correctos selecciono los dos dibujos acá está abajo el dibujo y acá está la imagen selecciono hago clic en menos frente perdón control 7 ¿no? no estoy recordando control 7 o acá clic derecho crear máscara de recorte y me sale este error ¿por qué creen? a ver porque la nueva capa está bloqueada está con candado la nueva capa esta capa de acá la nueva la de la ensalada está bloqueada la capa o no 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 está cuando está bloqueada no lo podemos mover lo que está bloqueado es el fondo ¿no? para que no moleste no se mueva este también no está bloqueado miren está ahí está la imagen encima seleccionamos presionamos clic derecho crear máscara o control 7 pero me sigue saliendo este error ¿qué dicen? a ver no es por el formato profesor porque a mí no me sale ese aviso es porque en este caso jóvenes el dibujo tiene que estar arriba de la imagen no se olviden eso ¿ya? entonces esta imagen yo debo colocarlo debajo entonces yo puedo hacerlo con clic derecho ¿no? acá está organizar y lo enviamos atrás o puedes presionar control 9 varias veces hasta que lo veas atrás lo acomodas seleccionas y control 7 o clic derecho crear máscara ahí sí va a salir ¿ya? recuerden que el dibujo contenedor el que va a recortar tiene que estar arriba siempre ahí está ¿ven? y listo no se olviden eso ¿ya? no se olviden bien vamos a adornarlo vamos a adornarlo con algunos dibujos acá este diseñito que estamos haciendo basado en ciertas herramientas que hemos visto nosotros primero voy a adornar voy a dibujarlo acá abajo y voy a dibujar una línea ¿ya? una línea acá para que te salga una línea bien recta dibújalo presionando shift le voy a dar un color amarillo ya está y vamos a ver cómo está de ancho está bien de ancho así herramienta herramienta segmento de línea herramienta segmento de línea ahora ya dibujen esa línea por un costadito vamos a buscarlo acá ahora voy a vamos a rotarlo vamos a poner en práctica aquí la rotación ya quiero rotar más o menos que roten a ver vamos un poquito a reducir el tamaño esta línea vamos a ver voy a calcular bien sí para reducir un poco el tamaño ahí ya está miren si yo quisiera que roten 20 líneas 20 líneas entonces miren vamos a ir a la herramienta rotar no se olvide y que tengo que presionar a ver para que salga el cuadro de las propiedades de la rotación el punto de eje y alto exactamente muy bien alt y el punto donde yo quiero que roten en este caso esta línea voy a hacer lo que roten aquí en el nodo del final de abajo entonces presiono alt click y acá que hay que hacer si quiero que roten 20 360 entre 20 360 entre 20 muy bien todos participen ya para poder evaluarlos aquí en esta práctica aparte de las prácticas que ustedes siempre me envían hay que evaluar y vamos a ver si tomamos un examen también teórico de Illustrator bien entonces copiar previsualizar ahí vemos mire la distancia copiar y luego cuál es la tecla que debo presionar para que comience control D control D exactamente muy bien control D a ver ahora sí tengo que hacer clic lo que pasa es que he abierto por acá oh a ver a ver ahí está listo bien esto voy a usarlo como un adornito pero lo vamos a acomodar de esta manera aquí mire va a ir aquí en esta parte en este puntito pero no quiero que sobresalga entonces voy a tener que eliminar algunos o en todo caso separarlos pero voy a eliminarlos lo que no necesito siempre es así entonces por ejemplo yo no voy a yo no quiero este de aquí no lo necesito lo voy a ir suprimiendo este también lo voy suprimiendo y así vamos suprimiendo suprimir 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 ahí está y ahora sí lo voy a seleccionar y lo voy a agrupar control G es agrupar bueno eso ya ustedes saben y lo voy a colocar acá si es muy grande lo vas a tener que reducir de tamaño ahí ahí vamos a colocar estos detallitos marcan la diferencia la imagen puede darle blanco también a ver vamos a ver cómo queda con blanco podemos cambiarle los colores ahí está blanco con blanco queda de esta manera que también no se ve mal ya tú escoges el color como esta imagen tiene bastante amarillo como que el amarillo no resalta mucho a ver ahí está amarillo nuevamente no resalta mucho ahí un verde quizás puede ser un verde ya ustedes escogen el color que les ayude a a darle esta también el verde no resalta mucho no de repente un poquito más grueso vamos a ver cómo queda ya ustedes escogen su el color que vean conveniente de acuerdo a la imagen que han colocado de fondo bien vamos ahora a adornarlo para este ladito para que no quede muy seria el diseño muy plano vamos a hacer un dibujito rápido con un recorte acá a ver voy a dibujar ya a ver le doy unos segunditos ahí para que vayan terminando esto también unos segunditos los espero acá vayan avanzando por favor bien vamos a hacer lo siguiente aquí voy a hacer una especie de mallita para donar esta esquinita de acá una especie de malla y ahí voy a explicarte una nueva herramienta que se llama fusión que es esta de acá esta de acá se llama fusión la herramienta la herramienta fusión es como la herramienta mezcla que tiene corel draw va a ser lo siguiente miren te explico así en algunos ejemplos sencillos de entender miren a ver voy a dibujar acá abajo lo voy a dibujar y lo voy a suprimir voy a dibujar un elixe dibujamos un elixe ahí está voy a darle por ejemplo un colorcito amarillo acá en relleno y le voy a quitar el trazo y acá voy a dibujar un elixe rojo y vamos a fusionarlo la herramienta está acá se llama fusión y funciona de la siguiente manera le haces clic a uno clic al otro y se fusiona eso se llama fusión en corel se llama mezcla la herramienta mezcla bien ahora hay herramientas que te ayudan a modificar la este efecto la acá está objeto fusión opciones de fusión la objeto fusión opciones de fusión entonces aquí hay varias opciones como por ejemplo por defecto siempre está suavizar color esta opción te permite combinar esta estas dos estos dos dibujos los combina en forma y color esto sirve antes de cambiar aquí esto sirve para esto también mire vamos a hacer un ejemplito más antes de ver esto de las opciones de fusión sirve para hacer esto dibujo un elixe por ejemplo y luego dibujo otro más pequeño y voy a darle color rojo también lo colocamos aquí y lo fusiono así flip flip y hace este tipo de efecto no lo funciona ya sabiendo tú cómo trabaja este control esta herramienta tú puedes usarlo para hacerte tus propios efectos tus propios figuras que adornen tu diseño no entonces ahora regresamos aquí objeto fusión opciones de fusión y aquí por defecto siempre está suavizar color es por eso que se combinan los colores muy bien pero hay algunas opciones como por ejemplo pasos especificados esto hace que el objeto se pueda visualizar en etapas miren aquí por ejemplo tiene 254 yo lo bajo a 20 por ejemplo ya está previsualizar y mira cómo ya se va viendo las etapas 20 vamos a bajarlo a 10 previsualizar miren cómo ya se ven las etapas ahora acá también está distancia especificada acá también tú puedes colocar la distancia ahorita está 1,411 estoy trabajando con coma aquí por la configuración regional pero voy a colocarle 0,5 tengo hace mucho a ver por esta medida está un poco a ver 0.1 no muestra mucha la distancia porque está en milímetros ajá porque está en milímetros bien a ver si coloco 0.05 vamos a ver allá vamos a comentarle más más bien a ver vamos a ponerle 20 ahí está ahí se visualiza la distancia bien son propiedades que nosotros podemos ir modificando y de acuerdo a eso va saliendo tu diseño bien eso se llama fusión entonces utilizando esta herramienta voy a hacer lo siguiente voy a eliminar voy a eliminar vamos a hacer dos efectos ya uno acá abajo y uno acá arriba para adornar un poco este diseñito va a ver acá arriba vamos a hacer así dibujamos una línea nuevamente una línea ahí el color que tú desees vale amarillo blanco vamos a trabajar blanco ahí está y le voy a bajar un poquito a 0 5 0,5 para que sea lo más delgado hay 0,25 también ahí está aumenta tu zoom para que lo veas y voy a dibujar otra línea acá ahí una línea otra línea y qué pasa si lo fusionamos vamos a fusionar estas dos líneas a ver qué sucede qué se muestra entonces agarramos la herramienta fusión le hacemos clic a uno y clic al otro y sale esto ¿no? no se preocupen nos vamos a objeto fusión opciones de fusión y vamos a decirle acá dice suavizar color por eso es que no se ve nada porque el color es el mismo vamos a decirle pasos especificados y vamos a colocarle 30 por ejemplo previsualizar ahí está miren ahí sale en una fusión bien 30 o puede ser 25 ya ustedes van calculando ahí está 25 más separadito o puede ser 20 ya ustedes ven cómo se ve mejor ahí está bien ahora voy a darle la forma ok ya voy a hacer clic ok ya ahí quedó y con la herramienta selección directa voy a darle la forma voy a arreglarlo acá hago clic acá ahí está hago clic acá y ahí está ven listo entonces este esta figura que se ha hecho basado en la fusión de dos líneas voy a colocarlo aquí esto voy a rotarlo ahí está y lo coloco por acá ahí está ven miren ahí hemos adornado un poco más este diseño bien a ver le salió o no le ha salido o si no para volverlo a repetir pregunten sí profesor a mí por ejemplo si me salió en lo que hasta ahora tengo problemas es en la rotación sí ya vamos a quitar la rotación vuelta nuevamente a ver antes de que te termine esta primera reunión que ya está por cuatro minutos nos falta a ver una línea no no perdón en esa fue una línea también dibujamos una línea vamos a darle un colorcito en este caso vale celeste o azul ya está vamos a dar un poquito de grosor un punto ya bastante zoom para ver vamos a la herramienta rotar y lo único que tienes que hacer es presionar al y clic en el punto de rotación que tú desees donde va a colocarse el eje de la rotación en este caso normalmente siempre está en el medio pero yo quiero que esté ahora aquí abajo entonces presiono alt y ahí y ya está y luego tienes que dividir 360 entre la cantidad de objetos que quieres rotar habíamos rotado me parece 20 previsualizar activas y desactivas para que veas la distancia copiar ese sí tienes que hacerlo porque si haces clic ok simplemente esa línea se va a rotar nada más un poco pero no va a poder duplicarse por eso que es importante copiar y a partir de ahí presionas control D y ya va rotando y listo exactito han rotado esas 20 líneas ¿no? y ya le hemos dado luego ya le hemos eliminado lo que no nos sirve o lo que no vamos a usar lo hemos agrupado y lo hemos colocado por acá sí ahora sí ahora sí ya salió ya profesor gracias sí parece que lo que yo siempre hacía era que por ejemplo el centro yo lo yo lo colocaba con el clic izquierdo lo bajaba hasta donde quería que roja ese se hace en Corel en Corel se hace así se arrastra el eje a la posición que tú desees en los retos hay que hacerle clic para que ya mover ese eje bien listo entonces vamos a eliminar esto y ahí tenemos bien ahora vamos a adornar acá también con unos dibujitos rápidos que vamos a hacer aquí con el elixir también vamos a la valiente elixir voy a dibujar uno voy a dar un color cualquiera de ahí podemos cambiarlo podemos quitar el relleno voy a duplicarlo ya sabes que con al se duplica ¿no? voy a cambiar el color para ver la diferencia nada más y voy a necesitar un dibujo a a ver voy a aumentar un poco el tamaño voy a acomodarlo ahí ahí ¿ya? y luego voy a seleccionarlo y voy a hacer menos frente y me va a quedar esta como una luna la facilito para dibujarlo como una media luna ahora voy a recortarlo también esta media luna dibujo un rectángulo ahí puede ser un poquito menos a ver ahí que recorte ahí selecciono menos frente ya tengo este dibujo rápidamente bien voy a reflejarlo ahí recuerden que reflejar ahora